de este y otros temas. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, fundador de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, hay que hablar de la forma en que el presidente no descalifica, al contrario, reconoce a la coordinadora a pesar de lo duros que son sus miembros. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, un gusto saludarte a ti también. Y bueno, no los descalifica para nada porque sabe, sabe perfectamente quién es la gente, qué representa, son personajes muy fuertes, muy duros en la batalla, han estado del lado correcto y también del lado incorrecto de la historia. Eso hay que decirlo. Se han prestado para defender cosas que tienen que ver mucho, mucho con la educación definitivamente. Hemos hecho cobertura desde hace mucho, mucho tiempo sobre la CENTE, pero esta mañana hay algo, hay algo sospechoso, pues como usted ya lo vio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contuvieron, trataron de contener a algunos integrantes de la CENTE que intentaron, como bien dices, dar portazo, entrar a Palacio Nacional por varias puertas, principalmente por la del SOCAN. Y bueno, como usted sabe, la CEP dio a profesoras y profesores un aumento, un poco más del 8%, 8.2%, pero en la CENTE no quieren, no quieren el 8.2%, quieren más, quieren el 100%, si así fuera. Pero a mí todo esto, público memorioso, me parece sumamente sospechoso. Fíjese, justo cuando exhiben a Claudio X. González orquestando la reforma educativa de Peña Nieto, sale este grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como para legitimar las palabras del hijo del dueño de Kimberly Clark, que Claudio X. González llama delincuencia organizada a los sindicatos magisteriales, pues aquí hay como una probadita de que no se equivocaba, de que los profesores y las profesoras quieren irrumpir a Palacio Nacional haciendo chocar incluso una camioneta contra la puerta, parece que no se equivocaba. Que el fundador de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad opina que los maestros y las maestras son organizaciones criminales, pues vean a este grupo magisterial dando codazos y de patadas a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que el empresario de la estropajosa greña Canosa opina que las maestras y los maestros están organizados para delinquir, pues ahí los tiene, evadiendo el diálogo y evadiendo todo razonamiento, que el amigo de Gustavo de Hoyos dice que maestras y maestros quizá no trafican con droga, pero trafican con nuestro dinero y con el futuro de los niños, pues aquí tiene usted una muestra de esa incivilidad, de esa incapacidad para discutir racionalmente que acusa Claudio X. González, que son unos pinchos delincuentes, como dice Claudio, pues échele un ojo a las imágenes, a los videos, híjole, híjole, probablemente usted dirá que yo veo moros con tranchete, pero esto me parece terriblemente sospechoso y coincidente con el discurso de Claudio X. González. Es más, yo diría incluso que me parece meticulosamente orquestado, que estos supuestos miembros de la CENTE están siguiendo un libreto, un manual de comportamiento, de mal comportamiento, para que la gente se crea eso, esas palabras de Claudio X. González completito, porque a mí me parece que las profesoras y los profesores no tienen nada que ver con esto. Son duros, por supuesto, son resistentes desde luego, pero que las organizaciones gemeles están atestadas de pinches delincuentes, como ese señor califica, no, 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 para nada. Dejémonos de guiones de opereta y analicemos las palabras emanadas de la propia boca corrupta de Claudio X. González. Este sujeto, ¿se acordará usted? Dijo con todas sus letras que habían forzado al gobierno, y estamos hablando del gobierno federal, a tener Oaxaca y Michoacán, que eran en ese momento, de acuerdo con sus propias palabras, los polos de resistencia de la mal llamada reforma educativa. Es decir, Claudio X. González le estaba allanando el camino a esa reforma educativa, mal llamada reforma educativa, impulsada por Peña Nieto. Estas manifestaciones, que están muy lejos de querer ser pacíficas, tienen, desde mi punto de vista, un objetivo muy claro, torpedear la imagen del presidente López Obrador. Si los maestros y las maestras se salen de control, usted sabe a quién van a responsabilizar, a la actual secretaria de Educación Pública. Si se salen de control, ¿quién será el responsable en el fondo? El actual presidente de la República. Si se comportan de manera rijosa, como sea que se comporten, es responsabilidad del presidente. Así lo quiere dibujar Claudio X. González. Y de esa manera, por eso le digo que me parece muy sospechoso, porque hasta parece que siguieron el libreto, el guión, para darle legitimidad a esas palabras. Fíjese, que el Estado les haya dado un incremento del 8% y que eso no les bastara, que estuvieran enojados por eso, eso es una mentira del tamaño de una casa. Déjeme decirle que ayer tuve la oportunidad de conversar con profesores de la UNAM y me dijeron que les parecía envidiable el aumento que se les había dado a sus pares en la Secretaría de Educación Pública. Me dijeron que les parecía una resolución excelente que ningún profesor ni profesora ganara menos de 16 mil pesos mensuales, que ya quisieran ellos que en la UNAM se diera semejante incremento, donde el rector, como usted sabe, está gastándose toneladas de dinero, olvidándose de la comunidad universitaria, de los profesores, de los alumnos. Esta actitud intempestiva, a mí me parece más que sospechosa, orquestada desde la cúpula. En algún lugar, en algún lugar, pareciera o huele o hiede a contuberne. ¿Con quién? Eso se lo dejo a usted para la reflexión, pero yo, a título personal, sospecho de Claudio X. González y sus allegados. Definitivamente, me parece algo sumamente construido, muy coincidente, querido Vicente, sospechosamente coincidente. Oye, fíjate, Ricardo, que te quería comentar de esto que veo yo como una campaña contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero una campaña movida por personajes impresentables, ¿no? Que incluso tú has desnudado. Dice, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa. En el 2000, Adán Augusto López Hernández pedía a Roberto Madrazo su apoyo para ser gobernador interino de Tabasco. Lo que no es cierto. Este Emilio Álvarez y Casa ya salió como Carlos Alarraqui. Miente, miente, a ver qué queda. Dice, hoy se cobija en su hermano y enemigo de Madrazo López Obrador para ser presidente. Vueltas que da la vida. El tío, como lo identifica la Secretaría de la Defensa Nacional, por sus vínculos con la delincuencia organizada. Fíjate, le están haciendo esta misma campañita que a López Obrador. Afortunadamente, en las benditas y malditas redes sociales, ya lo pusieron en su lugar y le preguntan a Emilio Álvarez y Casa si está tan interesado en andar aclarando historias o contando historias. ¿Por qué no aclara la verdadera historia de su hermano al que tú has exhibido? Y para que veas que la audiencia está siempre al pendiente y ha tenido impacto en redes sociales para desnudar, exhibir y refutarle a estos personajes que de otra manera mentirían impunemente. Quisieran ellos seguir siendo los de las verdades absolutas, pero ya se la pelaron. Ah, cabrón, perdón, pero ya, 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 ya se fregaron. Mi querido Ricardo, me salió del corazón, mi querido Ricardo. Salió del corazón porque son justamente así unos auténticos truanes y no hay forma de no adjetivarlos. Son personajes absolutamente lesivos. Qué bien escondidito estaba José Agustín Álvarez y Casa Longoria, porque ya ves que tienen unos apellidos ahí principescos. Bueno, pues estos personajes siguen saliendo cosas ahí en la UNAM. La gente está muy atenta a lo que está sucediendo en la máxima casa de estudios. No, no, no está reñido este tema de la gente con los profesores en la UNAM. Profesores que estuvieron ayer conversando con nosotros, nos dijeron que habían sido despedidos injustamente. Y bueno, pues hay represalias ahí. No aclara, no aclara justamente Álvarez y Casa qué es lo que está sucediendo en la máxima casa de estudios con el secretario administrativo, que es el que maneja y el que firma los contratos en sustitución del representante legal. ¿Y quién es el representante legal de la UNAM? Enrique Graue, el oftalmólogo. Ayer tan solo nosotros cuestionábamos, porque no somos expertos en derecho, si valían o no valían la pena o eran legítimos, mejor dicho, los títulos que había expedido o firmado Enrique Graue con el grado de doctor, doctor Enrique Graue, y una, una burocrata dorada salió prácticamente amenazarnos a decirnos cuidado, no lo vayan a demandar. Y bueno, pues... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, ¿te amenazaron otra vez, Ricardo? No nos, no nos dejan de amenazar en ningún momento, querido Vicente, porque la verdad es que les estamos pisando ya no solamente los talones, sino los callos, los ojos de pescado, las uñas enterradas, todos se lo estamos pisando. ¿Pero quién es esta persona? Pues bueno, esta esta mujer es subordinada de de Henry Lee Allardín, que es el pues uno de los personajes de la burocracia dorada de la UNAM, el secretario de la ciencia, el uno de los hombres que justamente firmó el contrato de los más de doscientos setenta millones de pesos para apoyar, avalar que se construyera el aeropuerto, el fallido aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí en Texcoco, donde es un pantano. Entonces esta señora, esta mujer, esta doctora, porque está lleno de doctores, ¿hay cuántos doctores hay ahí? Y pues dijo, a ver, él se puede llamar como quiera, porque es doctor honoris causa, tiene muchos doctorados honoris causa y puede hacer prácticamente lo que le dé la regalada gana. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, no es de esa manera, porque ese es un título solamente de Oropel. Si a esas vamos, si a esas vamos, voy a pedirle a a las autoridades en algún plantel, en algún, en alguna universidad, que nos consideren para poderte decir doctor Sevilla, o para que me puedas decir doctor Serrano, después de que nos den un honoris causa, aunque sea de una de estas universidades en donde Samuel García compra, perdón, consigue sus títulos, ¿no? Digo, qué locura que te, que estén intentando vender humo de esa manera para proteger Enrique Graue, Ricardo. No, 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 yo ya soy doctor en datos duros y tú eres doctor en sin censura. En mentadas de madre. Doctorado en mentadas de madre también. Es que definitivamente estos personajes no tienen vergüenza, tienen un cinismo a prueba de balas, mira que salir con una grasejada semejante, y eso nos da el termómetro, la medida de quién está en la máxima casa de estudios. Estos doctores que estudiaron en el extranjero, que están a cargo del presupuesto de la UNAM, un presupuesto, hay que decirlo, millonario, están saliendo con esos, este tipo de argumentos. Es que el doctor es doctor por costumbre, es que el doctor es doctor en términos populares, es que es doctor porque él quiere, y si quiere firmar de esa manera los títulos o lo que sea, así lo va a hacer, y a usted, usted bájale dos rayitas porque no sea que lo vayan a demandar. Entonces, esto ya ha superado el enojo, el encono, ya imagínate, el rector de la UNAM nos amenazó en la Cámara de Diputados con todas sus letras y dijo que está pensando en la posibilidad de demandarnos. Después viene Néstor Martínez Cristo, el titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la UNAM, y nos dice, de pseudo periodistas, que dan a conocer sus disque reportajes en medios de dudosa procedencia, etcétera, etcétera, nos descalifican y nos descalifican, sin embargo, no pueden responder con un argumento. Oye, oye Richard, estaba viendo tu hilo que subiste a Twitter para entender mejor quién es Mónica Gutiérrez Alcántara, quien te amenaza con eso de que no lo vayan a demandar. Dices que es amiga precisamente del hermano de Álvarez y Casa, Agustín Álvarez y Casa, y subalterna de William Lee Alardín, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM, y dices que ha firmado jugosos contratos, que sus amenazas no serían gratuitas, porque forma parte de la burocracia dorada de la UNAM, y que han hecho un lucrativo negocio alquilando servicios profesionales, contratos de trescientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta pesos, y de doscientos setenta y cinco mil setecientos noventa pesos. No, pues con razón, mi querido Ricardo, con razón. Y es que además eso es un extra, porque estos servicios profesionales, como están catalogados estos contratos, son algo que está fuera del presupuesto de la UNAM. Estos personajes han utilizado las diversas facultades y escuelas como prestadores de servicios para asociaciones civiles, para el gobierno en diferentes momentos, para dar su aval en ciertos proyectos. Y fíjate, fíjate qué curioso que esta mujer salga desde las redes sociales a lanzar dardos directos, y cuando la descubrimos, porque tenía un perfil, digamos que poco recurrente, poco frecuentado, nos damos cuenta de que es una mujer que forma parte de la cúpula dorada, y que además está en esa fotografía justamente ella. Ahí vemos a William Lía Lardín, vemos Álvarez y Casa, la vemos a ella misma, o sea, ahí si le pican en el hilito, va a estar la fotografía completa. Aquí está ella, pero en la otra fotografía aparece con Álvarez y ahí está Álvarez y Casa, nada más ni nada menos, vemos William Lía Lardín y atrás de William está ella. Ahí está toda la... Dicen que una imagen dice más que mil palabras, entonces no nos están mandando a algún rijoso, sino ya a la cúpula dorada a que nos dé nuestros cocolazos, pero nosotros pues sabemos investigar. A lo mejor no podemos responderle en la magnitud que ellos tienen, lanzarnos a los bots, lanzarnos a todos estos personajes, pero sí tenemos capacidad de investigar y todo lo vamos a tanto. Ya le voy a dar... Espérese usted el miércoles porque le voy a tener una investigación. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Mañana. A ver, adelanta, adelanta, Ricardo, no, no seas así. Esto, esto es parte de, de, aquí tengo acuses de recibo de la maestra Elba Ester Gordillo. Ah, cabrón. Acuses de recibo, regalos que les envió a periodistas, regalos de hombre, regalos de mujer, botellas, que le manda, pues, a los chayoteros. Híjole, no sé si conozco a un tal Enrique Krause Kleinborg, a un tal Andrés Roemer, a un tal Carlos Loret de Mola. Mañana, mañana le vamos a dar todos los detalles de esta investigación muy interesante y que no nos digan que no recibieron esto porque tiene sellos. Son los acuses de recibo de los regalos que les mandó Elba Ester Gordillo a estos personajes. Mañana, mañana se los, se los vamos a presentar detalladamente. Así que, que no vaya a decir Pascal Beltrán, que también anda por ahí, que no vaya a decir Guillermo Ochoa, otros personajes que están de este lado, que no recibieron esos regalos porque viene los sellos, los sellos de Excelsior, los sellos de Radiofórmula, los, los, los sellos de Nexos. Ah, porque también están los hermanos Aguilar Camín. Son dos hermanos, ¿eh? No se le olvide a usted. Héctor Aguilar Camín y Luis Miguel Aguilar Camín. Uno dirige Nexos, el otro en la editorial Cali Arena. También está Rafael Pérez Gay. Varios, varios personajes. ¿Qué les mandaba la profesora? ¿Alguna, alguna Hammer o alguna cosita así sabrosona? ¿Qué les mandaba la profesora? Ah, no. Cara de pescado, mamá de choqui. Sí. Pues mañana les vamos a dar los detalles, mi querido Vicente. Ándale, 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 adelanta. Bueno, está bien, está bien, está bien. Mañana, entonces, todos los detalles. Mañana les damos los detalles y que no vayan a decir que no, porque son varios, varios chayoteros. A ver, entonces, ya la estoy titulando la investigación del maestro Ricardo Sevilla. Los regalos del Baester a chayoteros. Válgame Dios. Y que no vayan a decir que no. Porque les vamos a tapar. Para incluso ahí las direcciones, pero, híjole, a mí me gustaría saber cómo es posible que Enrique Krause viva en el Pedregal, en jardines del Pedregal. Y las direcciones de sus domicilios, las vamos a tapar para que vean. Pero todo debe de por ahí, eh. Fuentes del Pedregal, las lomas de Chapultepec. Ay, acá hay, por acá un tal Sergio Sarmiento. No sé si le suene, pero el Baester los consentía. Vamos a esperar a que confirme Sergio Sarmiento. Y si no especulamos, mi querido Ricardo. Ricardo, oye Ricardo, ¿por qué nos cerramos invitando por el momento a la audiencia de Sin Censura a que esté al pendiente de los hilos que estás publicando y que dejan la víbora chillando en Twitter? A que estén al pendiente de tus columnas, de tus espacios, de tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, no se pierda la investigación del día de mañana. Y mientras eso ocurre, vaya siendo hambre, como decimos en el barrio. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígueme, por favor, en Paralelo 24, donde estamos impulsando también reportajes, reportajes, investigaciones especiales. Sígueme, por favor, en el Grupo Cantón, Tabasco, Diario Basta, etcétera. Sígueme, por favor, también en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y desde luego, aquí, en la Familia Sin Censura, mañana. Mañana hay reportaje y le va a parecer muy interesante con datos duros. Se los vamos hasta a escanear para que los vea y que no vayan a decir, es que yo no fui, quién sabe, no lo recibí. Ahí están los sellos. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos atentos a la información. Claro que sí, mi querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura y estaremos al pendiente mañana del reportaje especial. Qué extraño con los números.